El Conservatorio suena así. El Conservatorio Nacional de Música pertenece al Grupo de Instituciones de Enseñanza Artística de la Dirección General de Bellas Artes, dependencia del Ministerio de Cultura. Es la institución académica oficial del país en la formación especializada del nivel medio en música. Fue fundado el 12 de febrero de 1942 y en este año 2023 cumple su 81 aniversario. En este tiempo ha visto egresar de sus aulas a grandes exponentes de la música dominicana. El Conservatorio cuenta con un valioso grupo de profesores cuya labor no solo se enfoca en el programa curricular docente, sino también en la proyección de la cultura a través de un intenso programa de actividades didácticas y extracurriculares. Está compuesto por dos departamentos, el clásico y el de música folclórica y popular. El Conservatorio también cuenta con dos agrupaciones conformadas por alumnos. Estas son la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte y el Coro del Conservatorio. La edad para ser admitido en el Conservatorio es entre los 13 y 18 años. Para ingresar como estudiante, el aspirante debe aplicar a una prueba de acceso que consiste en un examen de lectura musical y del instrumento que desee estudiar. Las fechas para estas pruebas se publican en las redes sociales del Conservatorio Nacional de Música y la Dirección General de Bellas Artes. En nuestras plataformas digitales también podrás enterarte de nuestras actividades artísticas y festivales musicales de libre acceso para todo público. Aquí encontrarás un espacio de crecimiento y formación académica, de creatividad e inspiración. El Conservatorio te espera.